Aquí ya estuve ¿Cuántos son aquí? Son cuatro Estuve en ese Ese también, ¿no? Claro que estuve en este también Oh por Dios Es el 55, 45, ¿qué? XX11 Luego es XV11 Está en Aquí está uno Oh X11 Y el otro era El otro era XV V X11 XV Ahí está ¿O no? No, no está Ah, es solamente una X XV1 Ahí está Ahora está apuntando a otro XX3 XV A ver, voy a anotarlo porque soy muy idiota A ver Está en XX123 Y está entre el Y el otro es XV2 Y el otro es XV23 En 45 Ah, será primero el horario, ¿no? El horario es primero Vamos Era XX XX XX123 Y el otro era XX10 XV X OG X V X OG XG 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 Ay no entiendo Vaya nunca pensé que ese juego Tuviera tanto contenido Es un poquito abrumador Si totalmente Avanzó Ah avanzó Ahora es otro A ver Ahora es Es X Ahí X y luego es X, 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 1, 2, 3 X, 1 Aquí está Se cambió Al parecer No es primero el horario Primero el mintero ¿Será eso? Pero hoy estoy muy confundida Voy a intentar usar X, X, 1, 2, 3 X, X V y luego es X, V, 1, 2, 3 Primero es XX II Ya has X X Vamos a ver, dos, tres... ¡Ah! Ahora era... ...es... ...xv.3... Y luego es... ...xxv.3... ...y luego es... y está usado xx 1 i Creo que lo hice mal Claro que lo hice mal XV123 ¿Pero qué rayos es lo que quieres de mí? ¿A alguien se le ocurre que se podrá escanear el ur en ese mensaje o no se dice nada? No dice nada Absolutamente nada Simplemente me muestra esto ahora Esto es un reloj gigante Pero no sé No sé cómo funciona O el 1 Y el de X1 Esto es ¿Qué me quiso? Estoy confundida Ayuda por favor Dice Y no podrás escanear ese mensaje Y dale Ya dije que no se puede ¿Será porque el contrario de las manecillas del reloj Al contrario? Las manecillas se hacen así Es así Por lo tanto sería el Acá primero Dos Y dos Ya está Y después viene el XV123 Bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tengo que hacer? Solo digo que si no te dice nada es porque quiere que usted lo lea en un lector de QR y es muy weón lo que estoy diciendo No sé A ver, lo voy a dejar Es que no tengo un lector de QR, eso es lo malo Lo que me extraña son esos números que tienen adentro Se fijan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ¿Será que tiene que ser en menos de un minuto?